Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda toda la gente de Ecuador? Para la gente de Brutalidad Total, un gran saludo para todos ustedes, para los oyentes y bueno, como siempre, la mejor de las ondas y que tengan una buena vida. Yo me llamo Laro Vidonde, soy baterista y cantante de Pueblo Fantasma, de acá de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. La banda es una banda relativamente nueva, nos formamos en el 2020 y bueno, desde ahí hasta ahora venimos trabajando bastante, grabamos tres EPs, hemos realizado bastantes actuaciones en directo, lo que es streaming, lo que es actuaciones en directo, lo que se ha podido hacer por esto del COVID. Y ahora vivo, encerrado en mis recuerdos, en mis miedos, en mis sueños. Y bueno, ahora justo este domingo salió nuestro último EP, el final, EP final de la trilogía, que se llama Invocatio Spiritum. Bueno, estamos muy contentos en difundirlo, bueno, después cuando termine de hacer el video les voy a mandar algún tema para que escuchen. Bueno, la banda está formada también por Gabriel Cámpora en el bajo y Manuel Luna en la guitarra en los coros. El estilo de la banda, bueno, se centra un poco en los estilos que se hacían a finales de los ochentas, cuando el metal no tenía esas tantas categorías o divisiones como Speed, Trash, Doom. Nosotros, bueno, absorbamos un poco la música esa de Sodom, Celtic Frost, Venom, esas primeras bandas primitivas y lo llevamos un poco el sonido a la actualidad, el sonido que sacamos en la sala de ensayo. Bueno, el EP nuevo consta de tres temas. Tenemos un tema que se llama Unum, que abre el EP, que es un tema que habla de un gigante, una historia inventada, llamado Unum, que es desplazado de un pueblo que se llama Sangot y va a vivir a las montañas, excluido, y un día baja de las montañas y destruye a todo el poblado. Y en realidad es un tema que tiene como un doble significado porque habla de la discriminación, cuando te discriminan porque sos negro, porque tenés el pelo largo, porque sos feo, porque tenés un ojo solo. La sociedad muchas veces perfecta margina a aquella gente que por ahí es distinta. Bueno, de eso un poco se trata. Una sombra, ni un recuerdo, nadie. Un eco, el silencio abandonado, incomprendido, lejos, afuera. Un monstruo en penumbras enterrado.